... Octava estación, Jesús habla a las hijas de Jerusalén. Y seguirán llorando todas las mujeres del mundo. Otra vez la presencia femenina en el Viacrucis. Y en cada nueva y sucesiva actuación, la mujer se va haciendo más visible, más multitudinaria, más valiente y más clamorosa. En esta marea femenina, cada ola que avanza es más pujante e invasora. Mira, fue primero, ¿lo recordáis? Un discreto recado que la esposa invisible de Pilato hace llegar a su marido tratando de evitar la condena a muerte del Señor. Luego, resguardada en la sombra de la esquina y en la penumbra de su manto, la mirada muda de María, que quisiera ser vista solamente por su hijo y a quien el hijo prefiere contemplar él solo y para él solo. Después, vimos la irrupción de la Verónica, desbordando la vigilancia de los soldados hasta invadir la zona prohibida y entrar en contacto directo con el mismo reo. Y ahora, todo un grupo de mujeres, gesticulante y sonoro, que en primera fila ni se ocultan ni se recatan para golpearse el pecho, mientras rompen en quejas y lamentaciones con lágrimas. De nuevo, la mujer vuelve a dar la medida arriesgada y valiente de su amor y a ser distinta del hombre. Amigos de Jesús, había muchos entre el gentío, pero anónimos, escondidos y camuflados. Cada uno en solitario y por su cuenta, tratando mutuamente de evitarse, ignorándose todos, con la consigna tácita de allí nadie conoce a nadie. Desviando a tiempo, no ya los saludos, sino incluso las miradas. No sea que alguien, siempre hay alguien vigilando donde menos se piensa, trate de vincular y relacionar a uno con otro en unas circunstancias muy arriesgadas. Todo grupo, aunque sea de solo dos, en aquellos momentos puede ser sospechoso y, por tanto, detenido. Por eso, los amigos de Jesús, cuando hay peligro, lo acompañamos desde lejos, pero sin unirnos, sin organizarnos, sin comprometernos. Las mujeres, en cambio, a pesar del bullicio y el gentío, con un instinto certero, se adivinaron las que sentían igual, se fueron acercando y aproximando hasta unirse y apretarse en un solo grupo y juntas proclamar públicamente su dolor y sus lágrimas. Porque es este un grupo espontáneo que se improvisó y organizó entonces en la misma calle, sobre la marcha, y que estaba formado exclusivamente por mujeres que vivían en Jerusalén. Es San Lucas quien así lo hace constar expresamente en su Evangelio. Para distinguirlo de otro grupo, también de mujeres, pero todas de Galilea, que desde su tierra se habían desplazado hasta Judea, siguiendo y acompañando a Cristo, y que fieles y valientes persistirán hasta el final en el Calvario junto a la cruz del Maestro. Es todo un hecho sintomático, profético, para la historia de la Iglesia, esta arriesgada presencia de dos grupos organizados de mujeres en la pasión de Cristo, organizados por ellas mismas. Las mujeres son las únicas que se mantienen organizadas en esos momentos. En oposición a la cobarde desbandada de los hombres. Y lo dice el padre Ramón Cue, autor del libro. Cristo desde hacía tres años había ido estructurando él mismo, oficialmente un grupo escogido, uno a uno, de doce. Cuya lista documentada recoge varias veces el Evangelio, grupo oficial, mimado, instituido y privilegiado por Cristo. Pues esta organización estructurada de los doce, en la pasión, se diluye. Junto a la lista oficial de sus nombres elegidos, se puede enfrentar a doble columna la lista negra de sus traiciones, ventas, negaciones y abandonos. Los grupos femeninos, los que las mismas mujeres organizaron por su cuenta un poco al margen, sin reconocimiento oficial, sin exigir nada de Cristo, conformándose con que tolerara junto a él su presencia, aunque fuera a veces un poco alejada, discreta siempre, sin disfrutar de la intimidad constante y envidiada concedida a los doce, estos grupos femeninos son los fieles y valientes que dan la cara por Cristo en la hora del riesgo y el peligro. Ahora, en esta octava estación del Vía Crucis, es el grupo espontáneo de las mujeres de Jerusalén. Las ha unido el mismo elemental e instintivo dolor de madres e hijas. Se golpean el pecho y juntas improvisan y lanzan al aire sus lamentaciones desgarradas y populares entre ayes y lágrimas al paso del Señor. Madres, esposas y hermanas, que sobre aquel pobre reo solo y desdichado proyectan la visión dolorosa y trágica de su propio marido o hijo y le dicen espontáneas e irrefrenables a Cristo lo que en iguales circunstancias le gritarían a un ser querido si lo vieran así arrastrado por la calle. Es el corazón el que grita, el corazón de Jerusalén. No la Jerusalén del templo, ni la aristocracia, ni la cultura. Ahora, esa es la que condenó a Jesús por medio de sus sacerdotes, sus doctores y sus fariseos. Es el corazón femenino del pueblo, inculto quizá y hasta analfabeto, pero limpio y sano, como para conservar viva su capacidad de compadecerse y de compartir en medio de la calle el dolor de los demás. En los ayes de aquellas mujeres gritaban también las piedras de Jerusalén. Y dice el padre Ramón Cue, al clavárseme en los oídos este hay agudo y afilado de Jerusalén que recoge San Lucas en el Vía Crucis, yo comprendo el porqué de esos ayes lacerantes con que rasgan el aire las saetas de Sevilla. es el mismo Jesús que pasa y es el mismo pueblo que llora. Música 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 Entonces sucedió lo inesperado e insólito Al escuchar sus ayes, Cristo se detiene Y con él, que es su eje, queda frenada toda la comitiva Se vuelve entonces hacia el grupo de las mujeres Y les dirige el más largo parlamento de toda la pasión Tanto más elocuente cuanto que Cristo, el Viernes Santo Aprieta sus labios y adopta una postura hermética y muda Cuando hable, será como forzado a requerimiento de sus interpelantes Para contestar, y no siempre, a sus preguntas Con palabras, medidas y escuetas ¿Se acuerdan? Pilato, orgulloso, llega a perder los nervios Y salta molesto ante su silencio Y le dice, ¿y a mí no me contestas? Herodes no logrará ni siquiera saber Cómo es el timbre de su voz En cambio, estas mujeres que no exigen Ni esperan respuesta Que no preguntan nada Que lanzan sólo en vuelo los ayes de sus lamentaciones Al aire libre de Jerusalén Consiguen sin pretenderlo Que Cristo les dedique su más extensa intervención oral En la pasión Un solo texto En que se unificaran Todas las respuestas que Pilato consiguió arrancarle a Jesús Un solo texto No alcanzaría La dimensión espontánea y fluida De este mensaje tremendo Trágico Que Cristo dedica De un solo aliento A las compasivas mujeres de Jerusalén Es larga su intervención Pero su contenido Desconcertante Porque Cuando uno esperaba de Cristo Dulces y sumisas expresiones de agradecimiento Para el sincero coro de lamentaciones Con que le lloran las mujeres Se queda uno como herido y perturbado Por el tono de Cristo No es que acabemos de clasificarlo como réplica dura Pero Es un aviso Y una amonestación De un inevitable Y merecido castigo Que las espera Sí Es posible O un arisco desvío O las tres cosas al mismo tiempo Atentos A los ayes compasivos de las mujeres Parecen replicar otros ayes amenazadores en Cristo Dureza más hiriente y agresiva Si se toma en cuenta La desolada situación del reo Que está caminando a tumbos Sin tenerse en pie Y que a pesar de todo Encuentra fuerzas Para rechazar la compasión que le brindan Devolviéndosela A las mujeres En trágica amonestación No, no No nos convence Un análisis situado en aquel preciso momento histórico de Jerusalén Con todas sus circunstancias Nos hace percibir El tono entrañable de voz con que Cristo pronunció estas palabras Y el infinito latido de fraternidad redentora Que su mensaje encerraba Ahora veremos por qué Hoy Si queremos recorrer en Jerusalén Esta octava estación del Vía Crucis Pues Les digo que se conmemora en medio de la más bulliciosa y pintoresca calle comercial de la ciudad vieja Se llama El Zoco Cubierto y abovedado en toda su longitud Había que descubrir la calle Desmontando sus bóvedas Devolviéndole el cielo al aire libre Para reconstruir el auténtico escenario histórico de esta octava estación Y con él Una clave Para su interpretación Porque miren Jesucristo Caminaba entonces cerca ya De la puerta judiciaria Por una calle paralela a la muralla de Jerusalén A su derecha Se recortaba contra el azul intenso y radiante de un cielo a mediodía La silueta horizontal y dentada de las almenas En el recinto noroeste de la ciudad La comitiva Bordeaba en concreto el segundo muro Detrás de él Al norte No muy distante Se erguía sobre un terreno más elevado La tercera muralla Que a intervalos Asomaba sus almenas Entre las casas Y en la que se alzaban Dos atrevidas y estratégicas torres militares La más alta y conocida Se llamaba Psefino Es decir Punto neurálgico y vital En la defensa De Jerusalén Entre desafiantes torres Y afiladas almenas Arrastraba Cristo Su encorvada figura Cuando llegó a sus oídos El llanto de las mujeres Y sus desgarradas lamentaciones Se detuvo Trató de incorporarse Un poco más para verlas Alzó la cabeza Y contempló la escena Que le rodeaba Era Un auténtico Escenario militar Un recinto amurallado Los soldados romanos Vigilaban y mantenían El orden Las puntas de sus lanzas Hervían al sol del mediodía Un lejano clarín Iba a lo lejos Abriendo paso a la comitiva El caballo del centurión Resbalaba nervioso En las pulimentadas piedras romanas Los rodeaban gritos Chillidos Insultos Blasfemias Por su frente Abajo Goteaban hilos de sangre Al nordeste Se perfilaba amenazadora La torre De defensa de la ciudad Y enfrente de él Un grupo apretado de mujeres Madres Esposas Hijas Hermanas Se golpeaban el pecho Y prorrumpían en llantos Y lamentaciones ¿Para qué más? Nosotros Al leer esta escena No conocemos la historia Pero Cristo sabía muy bien Lo que iba a ocurrir En el año 70 Y aunque Él Siendo Dios No necesitaba Todos aquellos elementos Bélicos Que le rodeaban Provocaron en su visión Y fantasía humana La evocación De esa tragedia Inevitable Que atormentaba Siempre su sensibilidad Y que amenazaba Inexorable a Jerusalén 40 años después La destrucción De la ciudad Por los romanos Que iba a ocurrir En el año 70 No era la primera vez Que la visión De las piedras De su ciudad Sagrada Arrancaba lágrimas A los ojos de Cristo Él había dicho No quedará en ti Piedra sobre piedra Y Cristo había llorado Pero estas piedras En concreto Que ahora Le ceñían Y que Él contemplaba Este recinto Amurallado Estas torres Próximas Iban a ser Precisamente El escenario Decisivo En que se jugaría El asalto decisivo A la ciudad Santa Desde esta torre Precisamente Tomada Previamente Por los ejércitos romanos Se apoyaría Toda la acción guerrera Y en este muro Que Él estaba viendo Sabía que se abriría La brecha Por donde se iba A desbordar En la ciudad Situada Inundándola Y conquistándola El torrente devastador De los sitiadores Primero el asedio El asalto Y la conquista Después Iban a ensangrentar Cada una de estas piedras Y Jesús pensó ¿Por quién lloraban Entonces esas mujeres? ¿Por Cristo? ¿Por ellas mismas? ¿Por sus hijos Esposos y hermanos Sin saberlo? La sabiduría de Dios Y la visión profética De Cristo Superponían Como tantas veces Los planos Y los escenarios El presente Y el futuro La sangre de hoy Y la de mañana Para el Dios hombre Todo era presente En la perspectiva divina Y profética Todo le dolía Y le traspasaba Y lo padecía Y lo padecía Ya de antemano En su exquisita Sensibilidad humana Misteriosamente unida A su divinidad ¿Por quién lloraban Entonces Esas mujeres? ¿Por él? ¿Por ellas? Porque muchas de esas mismas madres Esposas Hijas Y hermanas Iban a apretarse Dentro de Treinta y tantos años En otro coro igual Sobre esas mismas piedras De Jerusalén Para llorar y lamentarse Y esto lo ignoraban Y Cristo Se lo anunció Jesús Seguía avanzando Cargado con la cruz Y mientras oía Las lamentaciones De aquellas mujeres Que lloraban por él Cristo estaba viviendo ya Anticipadamente Unida y vinculada A su propia pasión La destrucción De Jerusalén Que iba A acontecer Unos treinta años después Y sus escenas trágicas Se proyectaban Como relámpagos Sobre aquellas piedras Y aquella multitud Que lo acompañaba Al suplicio De la cruz Porque Jesús Ya sabía Que la guerra De Jerusalén Iba a durar Tres años Pero los últimos Cinco meses De asedio Él ya estaría En el cielo Por supuesto Pero él sabe Que estarán Los romanos Apretando Y ahogando A la ciudad Hasta estrangularla Y superaron Las más sádicas Fantasías Las descripciones Que el historiador Flavio Josefo Nos ha dejado De aquellos Cinco meses Últimos De asedio Cristo Que las conocía Con su ciencia divina Las estaba viviendo Ahora Dolorosamente Los romanos Iban entonces Iban entonces A crucificar Atención A todos Los judíos Que de una U otra manera Caían en sus manos Y eran tantos Los condenados A ser crucificados En el año 70 Que ya no Que ya no Encontraban Troncos Donde clavarlos Todos los árboles De los alrededores De la ciudad Santa Habían sido Ya talados Para convertirlos En cruces Se había Agotado La madera Dentro de poco En el Calvario Se alzarán Tres cruces Cristo Presidirá Crucificado En medio Pero en el año 70 Jerusalén Estará Cercada Y ceñida Por una muralla De hijos suyos Crucificados Por los romanos Y Jerusalén Tendrá Una Gigantesca Corona Viva De cruces Hincada En su cabeza ¿Por quién Lloran Entonces Esas mujeres? ¿Dentro De la ciudad Asediada Implacablemente Y reducida Al espacio Interior De sus murallas? En el año 70 Empezarán A amontonarse Los cadáveres Jerusalén Ya no tendrá Ni tierra Para enterrar A sus muertos Y no exageramos Son datos Históricos Amontonados En todas partes Se convertirán Esos cuerpos Muertos En auténticos Enemigos De los vivos Que quedan ¿Por qué Los muertos Pueden desencadenar Otra guerra Peor? La peste Había que deshacerse De ellos Y los judíos Decidieron Arrojarlos Al amparo De la noche Por las puertas De la ciudad Que se abrían En alto Sobre el campo El historiador Flavio Josefo Transcribe Una cifra Increíble En menos De tres meses Fueron arrojados Fuera de la ciudad Más de Cien mil Cadaveres Los judíos Muertos Dentro De las murallas Es que si no Se pudrían Así Junto a los judíos Que habían sido Crucificados Fuera de la ciudad Qué terrible ¿Por qué Lloran Esas mujeres? Con el Asedio Que soportó La ciudad En el año Setenta Aparecería También el hambre En la ciudad Maldecida Y con el hambre Los robos Y los crímenes Para culminar En un hecho Tan macabro Y degenerado Que desbordó Como noticia Las murallas De Jerusalén Y llegó Hasta los oídos Atónitos Del mismo Emperador Tiberio Afirma El historiador Judío Flavio Josefo Que un día Unos soldados Pasando de vigilancia Por una calle De Jerusalén Sitiada Ciudad hambrienta Ciudad sedienta Hasta la tortura Percibieron Y casi Mi voz Se retrae De contar esto A través de la puerta Un insólito Olor a carne asada Que En el momento Les sorprendió Si no había comida En la ciudad Y se detuvieron Al instante Llamaron Insistentemente A la puerta Y al ver Que nadie Quería abrirle Los soldados Hambrientos La derribaron Y le exigieron A la dueña De la casa Única moradora Todavía en vida Que los convidara También A aquel festín De carne asada No puedo No puedo Ya seguir Y es verdad Explicándoles Lo que Estaba ocurriendo En esa casa Los soldados Cuando se dieron cuenta Oyeron corriendo No es lógico Que estas mujeres Que están presenciando La muerte de Cristo Se golpeen el pecho Y que griten Sus lamentaciones Entre las piedras De Jerusalén Esto es Lo que veía Jesús En esta octava Estación De su vía crucis Camino del Calvario Las locuras De los hombres El fruto Del mal Con esta Pavorosa Visión profética En el corazón Y en los ojos Él Intentó Hablar A aquellas Pobres mujeres Que lloraban Por él Porque eran Inconscientes De su propia Desgracia Sin sospechar Siquiera El futuro Trágico Que las aguardaba Por eso Jesús Aunque no lo Entendieran Les dijo No lloréis Por mí Llorad mejor Por vosotras Y por vuestros hijos Aquellas mujeres Como nosotros A veces No entendían Del todo Lo que Cristo Les quería decir Pero El tono De su voz El misterio De sus palabras Y el aspecto De su figura Las fue Impresionando De tal modo Que se fueron Apagando Las lamentaciones En sus labios Hasta quedar Mudas Y atónitas Sin poder Dejar De contemplarlo La figura Oscilante Y medio Encorvada Bajo la cruz De Jesús No podía Tenerse En pie Su rostro Parecía El de un Boxeador Vencido A quien su contrario Se hartó De golpear Un labio Roto Los pómulos Amoratados Y sangrantes Los párpados Tan hinchados Que apenas Podía abrir Los ojos Su mirada Llegaba A las mujeres A través De dos rendijas Desiguales Y oblicuas Y su voz Enronquecida Y velada Salía Como arrastrándose Por su garganta Reseca Y polvorienta Y decía No lloréis Por mí Llorad mejor Por vosotras Y por vuestros hijos Sí Ellas Seguían Compadeciéndolo Pero empezaban A sentirse Asustadas Y amenazadas Por aquella Profecía Él No estaba Gritando Ni vociferando Como un energúmeno En su infinita Debilidad Había Una realeza Una majestad Que las Subyugaba Y la voz De Cristo Que era un soplo Casi Inaudible Se le esclavaba Con la firmeza Certera De un dardo Y por las rendijas Con sangre Y polvo De sus ojos Salía una luz Que bañaba Las conciencias E iluminaba El futuro Añadió Jesús Si en el leño Verde Se hace esto En el seco ¿Qué se hará? No sé Si los profetas Serían también así Él Cuando predicaba Que eran más Que los profetas Decía verdad Si no estuviera Tan maltrecho Y desfigurado Podrían empezarse A sospechar Si pudiera ser Tal vez El hijo de Dios El centurión Tenía prisa Y urgió la marcha Nada Nada de detenerse Jesús miró Agradecido A las mujeres De Jerusalén Y continuó Su camino Pero ellas Ya no podrían Olvidar jamás Los ojos dulces E irresistibles De aquel hombre Su voz inquietante Y misteriosa De profeta Treinta y tantos Años más tarde Empezaron a entender Aunque nunca Del todo Aquellas palabras Desconcertantes Que a lo largo De esos años Alojadas en su memoria Y en sus corazones Habían ido preparando Y fortaleciendo Aquellas madres Esposas e hijas Para el día Inevitable De la tragedia Y cuando llegó Aquella toma De la ciudad De Jerusalén Con muertes Tan Torturantes Y crueles Entonces Supieron agradecer El mensaje Redentor Que las dejó El maestro Cuando pasaba Aquel viernes Camino del Calvario Y nosotros Nosotros Señor También te lo agradecemos Hoy Después de dos mil años Porque También a nosotros Nos hablaste entonces ¿Sabes por qué Jesús? Porque Esta octava estación Del Vía Crucis Fue como La estación de la guerra Para aquellas mujeres Su guerra En concreto Fue la de Jerusalén El año 70 En la que no quedó Piedra sobre piedra Pero la guerra Ha seguido Y seguirá Presente en el mundo La visión de Jesús No se quedó Estancada En el año 70 Su mirada Su mirada Humana y divina Que barre toda la historia Tuvo también presentes Y vivas En aquella estación Todas las guerras De todos los hombres Aquel grupo Aquel grupo de mujeres Iba cambiando Vertiginosamente De cara De atuendo De época Y sucesivamente Adquirieron los rostros Las facciones Y los colores De todas las razas Sus labios Se lamentaban En todas las lenguas Que hablan Todos los hombres Lo único Que permanecía Común En ellas Idéntico Siempre Era El llanto Porque todas las mujeres Del mundo Lloran igual Con el mismo Desgarrador Desconsuelo Cuando la guerra Les arranca A sus hombres Hijos Maridos Hermanos Brutalmente De sus brazos Cristo lo sabía Muy bien Acababa de ver Llorando Desconsolada En el quicio De una esquina A su propia Madre María Al ver Cómo arrastraban A su hijo A la guerra Más injusta Y despiadada La del odio Sustancial En el Calvario Por eso Cristo Supo juntar Y hermanar En su visión Y en sus palabras A todas las mujeres Y a todas las guerras Junto con su propia Madre María En la octava estación Del Vía Crucis Retumbaron Lejanas y presentes Todas las guerras De la historia El suelo Que pisaban Los pies Desnudos De Cristo Se estremeció Con el temblor De todos los bombardeos Y la trepidación Se le subió Cuerpo arriba Hasta su cerebro Escuadrillas Ensordecedoras De aviones Destructores Ensombrecieron El aire De Jerusalén Que quedó Desgarrado En tiras Incandescentes Cristo sentía Que le faltaba El oxígeno Para seguir respirando Se ahogaba Camino del Calvario Miles de bombarderos Dejaban caer Bombas de azufre De naplán De gases Asfixiantes Y esterilizantes De los siglos Venideros Y hasta Un hongo gigantesco Se alzó Sobre Jerusalén Y se abrió Sobre ella Como Un anuncio Profético De explosión Y radiación Atómica Un eco Lejano Recordaba Las palabras De Jesús Cuando lloró Jerusalén Jerusalén Cuántas veces Quise cobijarte Bajo mis alas Como la gallina A sus polluelos Pero tú No quisiste Porque Jerusalén Representaba Para Cristo El amor Que él tenía A todos los hombres Y a todas Las ciudades Del mundo Sopló Un viento Pestífero Que barrió La visión Del hongo atómico Su olor Provocaba Náuseas A Jesús Era Un olor A carne Humana Asada En los hornos Crematorios El odio De la guerra Seguía devorando Y consumiendo A los hombres Cómo no No iban a llorar Y lamentarse Aquellas mujeres Y las del año 70 Y las de todas las guerras En todos los tiempos Cristo terminó Cristo terminó su mensaje A la humanidad En la estación de la guerra Con una frase misteriosa Que es al mismo tiempo Una teoría divina Una iluminación Trascendente Y una sublimación Redentora Porque Les dijo a las mujeres Si en el leño verde Se hace esto En el seco ¿Qué se hará? El tronco verde Jugoso de sabia Es refractario Y rebelde Al castigo Del fuego ¿Verdad? Es como Jesús Que no tiene pecado No tiene que ser destruido En cambio La leña seca Que cargada De pecados E injusticias Atrae Y reclama La venganza De las llamas Eso somos nosotros Los hombres Las mujeres De todos los tiempos Pero Cristo El leño verde El justo Quiso Voluntariamente Aunque con la protesta Chirriante De su sabia Inocente Consumirse En un castigo Que no le correspondía Y ser pasto De un fuego Injusto Para solidarizarse Con nuestros pecados Cristo arrimó Su leño verde A nuestra leña seca Hermanada Abrazada Y junta Toda la leña Inocente Y culpable Verde y seca Y Dios aceptó Este fuego De amor En una sola hoguera En el centro Está su hijo La leña seca Lo envuelve Y lo rodea Todo arde Se quema Y se abraza Cristo Y los hombres La inocencia Y el pecado El justo Y los culpables El fuego Que empezó Siendo castigo Acaba convirtiéndose En purificación Transformadora Y purificante Para nosotros Porque Cristo Tiene el poder Y la fuerza De convertir El fuego Del castigo En llamas De amor Este es el secreto De su redención Hacer que Nuestros dolores Participen También De su eficacia Transformante Octava estación Toma Señor Nuestra leña seca Amontónala Sobre tu tronco verde Y que el fuego Redentor De esa hoguera Ilumine Purifique Y redima Al mundo Esto es la Pascua Un día Dijiste Jesús Yo he venido A traer fuego A la tierra Y Que he de querer Sino que arda Cristo Aquí está Nuestra leña seca Te la traemos Préndele fuego Y abraza El mundo En tu amor Música Música Gracias por ver el video